La verdad que lo que hubo durante estos años es un grupo que se resistió primero a que exista la ley, después con estrategias judiciales para que sea inconstitucional. Cuando se estableció la constitucionalidad de la misma, no les quedó más remedio, tuvieron que venir y presentar su plan de adecuación, que es el reconocimiento de que están excedidos y que tienen que vender. Eso el AFSCA lo aprobó. Ahora, por supuesto, hay que seguir estudiando quiénes son los compradores para que los compradores de verdad estén en condiciones de comprar y no haya incompatibilidades, porque la ley hay que cumplirla, para no simular cumplirla. Pero lo que estamos viendo en estos días es que además han presentado distintas maniobras dilatorias, porque presentan una modificación del plan de adecuación y de su plan de desinversión que ya había sido aprobado. Mandan al diputado del PRO, el macrista Durán Cornejo de Salta, a presentar una medida cautelar, que esto es indiscutiblemente, Mañeto mandándole a hacer estas tareas a todos esos diputados que pertenecen al mundo opositor, que creen que para oponerse a este proyecto hay que cumplir con Mañeto. Entonces vemos todo eso, por eso el AFSCA en su directorio ha analizado con claridad de que pareciera ser que hay intención de modificar ese plan de adecuación, entonces le hemos intimado al grupo Clarín a que en 10 días hábiles contesten si van a ratificar el plan de adecuación sin ninguna modificación, porque si no el Estado tiene obviamente que seguir avanzando con el cumplimiento de la ley y tiene la herramienta de la adecuación de oficio. Quiero decir con esto, todas las empresas presentaron su plan de adecuación y cada una tiene distintos temas que resolver. Y es más, a todos se les ha dado tiempo, a todos se los trata igual, todos tienen plazos, todos tienen posibilidad de que sea acompañado y utilizar ese tiempo para cumplir. Entonces el AFSCA ha sido flexible y seguirá siendo flexible con todos por igual en relación a los tiempos para cumplir con la ley. Lo que no podés es tomar ese tiempo para burlarte de la ley o para dilatar el cumplimiento. Entonces queremos que claramente ratifiquen el plan de adecuación, si no obviamente está la herramienta de la adecuación de oficio.